¿Quién vives? Ah, con mi hermano, con mis papás. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Veinte. Presenta, culera. ¿Te quieres saludar? ¿Te lo puedo poner al altavoz? No, no, altavoz no, nomás, pásamelo. Es más, yo no sé por qué me marcaste tú, me hubiera marcado él nomás. Pásame a tu hermano, luego hablo contigo, pásamelo, pásamelo. ¿Qué rollo? ¡Ay, güey! A ver, joven Lozano, descríbase físicamente, ¿cómo es usted? Ya, alto. ¿Cuánto mides? 1,89. Una tomada. Ajá. Eh, estoy formido, guapo, con dinero, tengo barba. ¡Ay, güey! Tengo tatuajes. ¿Cuántos años? ¡Dile a la pinche pajarraca esa que se calle! ¡Ah, no te voy a arruinar, güey! Está pura pinche risa y risa, yo quiero acá ligar contigo a pinche metiche esa. A ver, ya se fue, a ver. A ver, pásamela, 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 tatito, pásamela. A ver, ahí te va. Mande, mi amor. Mija, un favor, un favor, cuñada. Un favor. Este, de ti depende, mi amor, que esta Navidad y Año Nuevo la pase yo ahí en tu casa cenando con ustedes, culera. ¡Oh, genial! Huevo, imagínate que nos demos el pinche brazo. ¡Eso, cuñada! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! Por eso, pero coopera, mija, estás interrumpiendo aquí. Él me lo he puesto y yo lo déjate, te puedo ganar. Debes estar... Por favor, por favor, gracias. Sí, claro, claro, mi vida, claro. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama? Se llama Tony. Tony, venga, pásame al Tony. Claro que sí, cuñado. ¡Ya, pues ya, ya! Te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor. A ver. Por favor. No me vuelvas a decir wey, ¿ok? No me vuelvas a decir wey. Ok, mi amor. Gracias. Discúlpame. Así está mejor, gracias. Así hablen a tus amigos del trabajo, los del fútbol, wey. A mí no, a mí. Espérate, me estoy tomando... A ver, dime. Estoy tomando agüita de refresco porque... ¡Ay, ya me dio calor! Este... A mí, dime, mi amor, ¿ok? Sí, mi amor. Ah, eso, eso. Así me gusta. Así me gusta. Oye, ¿y te gustaría que esta Navidad de Año Nuevo la pasáramos juntos? Digo, si tú quisieras. Sí, claro que sí, mi amor. Abrazaditos, wey. ¡Hala madre! Imagínate, o así de salud, familia. Salud, 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 salud. Un min... Queremos un momento de silencio. Así, wey. Imagínate, wey. Así, así, es que todos están hablando y la chingada. De repente, todo y yo así. ¡Familia, familia! Un momento de silencio. Un momento de silencio, familia, por favor. Aquí, Tony y yo, tenemos algo importante que decir. Familia, somos parejas. Claro. Para que se vayan enterando. Y yo voy a decir, familia, y quiero decirles una cosa. Tony y yo, eh, Tony y yo, estamos embarazados. Estaría muy padre, wey. Mira, desde mañana podemos empezar la chamba, wey. Así no cuajan, pues ya es otro pedo. Ya no queda entre tú y yo, wey. Ya no queda entre nosotros. Ya no es... El intento se va a hacer, mijo. ¿Va? De que se va a hacer el intento, se va a hacer el intento. Ah, wey, ah, wey, mijo. Hay que tragárnoslo así para que... Igual y chance y cuajan en el sistema digestivo. Exactamente. Si crees en lombrices que no cuaje un chamaco. Yo creo que sí, wey. A lo mejor de tanto intento... A lo mejor nos pega COVID el perro. Ah, wey. Y nos agarramos como perros también. Imagínate que después de la noche de Navidad... O sea, el mero veinticinco, wey. Ya tú y yo bien borrachos, Tony. Nos vamos a dormir juntos, ¿verdad? Porque... Sí. Porque así va a ser, Tony. La familia tiene que entenderlo. No, y de amar. ¿Qué pasaría dentro de esa habitación, Tony? Antójamelo. A ver si me dan ganas de intentarlo contigo. Pues, ¿qué no pasaría? ¿Te haría mío? ¿Te haría de todo? Que te lo diga tu imaginación, papi. No, no. Pues es que yo me estoy imaginando muchas mamadas, wey. Literal. 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 Ya me imaginé mamadas por aquí, mamadas por allá. Mamadas en todo su... Qué rico. ¡Tony! Tony, pero te voy a decir la neta, Tony. Perdón, mi amor. Te voy a decir la neta. ¿Qué pasó? Tú aparentas así ser macho, bragao y todo. Como que vas a ser el que va a dar. Pero a mí se me hace que no, gordo. A mí se me hace que tú, borracho, vas a recibir, gordo. ¿Y qué estás haciendo el contrario? No importa, wey. Una y una. Sí, ¿por qué no? Imagínate, Tony, que ya te estoy dejando Cayetano todo por Detroit. Imagínate que te tengo en Pino Suárez viendo Pal Zócalo. Así. Hagamos de cuenta que es el momento donde yo te estoy revirando la tripa. Qué rico. Imagínate que ya estamos ahí a los besos y todo, querido Tony. Imagínate el momento. Para empezar... ¿Qué me dirías, Tony? Por favor, necesito un pito. No, no. Necesito un pito. No me muero, no me muero. Bueno, hagámosle cuenta que yo te complazco, Tony. Hagámosle cuenta que te estoy cumpliendo el deseo, Tony. Tú, Tony. ¿Cómo le harías? Perfecto. ¡Acepto, Tony! ¿Acepto? ¿Dónde le firmo? ¿Dónde? Dice sí. ¡Ah, huevos! ¡Ay, la madre! ¡Ya me dio calor, güey! ¡Fuérame! ¡No mames! ¡Ay, la madre! ¿No quieres una cervecita? ¿Eh? ¿Una cervecita? ¡Con todo y botella, güey! ¿Sí? Así como Alejandro Fernández, ya ves que dicen que... Bueno, ya, lávate con... ¡Ay, ya me enamoré! Digo, ¡ah! Digo, ya me... Digo, ya este... Me la estoy pasando bien raro yo. ¡Ah, su mecha! Mañana chaquetón. ¡Ay, qué nervioso, chiquita! De una vez, no, no. Chiquita la tienes, pero así te amo, no importa. ¡Abrazo, Tony! Cuídate mucho. Pero es que te has de gozar. Sí, claro que sí, no, Abra. Claro que sí. ¡Abrazo, Tony! Te mandamos un beso. Bueno, yo. Yo te mando un beso, Tony. Cuídate mucho. Dale, mi amor. Yo también abrace a todos. Va, mi amor. Cuídate mucho. Algo más que me quieras decir. ¡Tú cállate la boca! ¡No arruines el pinche momento, tú! Yo te amo mucho y me encanta. Me vale madres. Yo soy de tu hermano. ¡Respétame! Claro, cuídate. Un abrazo, un beso. Abrazo. Me cuidas al muchachón ese, ¿eh? Que no se les... Que no se le acerquen las pinches huilas de Tlaquepaque. Dale. Yo te marcaba porque me quería... Quería que me pusieras la escala del gemido, pero pues ya. No, 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 mija. Vas a arruinar este momento. Sale, así le hacemos. Cuídate. ¡Adiós! Ah, güey, si me dio calor. ¡Dia madre! ¿Escuchas al show? De Arturo Trujillo.